Siempre te deé recordar fue un encuentro casual, un golpe de suerte Cuando te vine a encontrar yo no pude evitar en tus ojos perderme Empezamos a salir juntos a convivir entre besos y risas Y hoy que te alejas de mi no te quiero perder pues tú ya eres mi vida No me conformo al mirarte de lejos porque no puedo vivir sin tus besos Sin tus caricias, sin tus bellos ojos estoy perdido y me siento celoso Y es por eso que hoy quiero pedirte que seas para mí Quiero tenerte aquí junto conmigo y de la mano formar nuestro nido Emprender un viaje a través del tiempo y amarnos por siempre y en cada momento Voy a dedicar cada día de mi vida a hacerte feliz Y esto es porte N, mamacita No me conformo al mirarte de lejos porque no puedo vivir sin tus besos Sin tus caricias, sin tus bellos ojos estoy perdido y me siento celoso Y es por eso que hoy quiero pedirte que seas para mí Quiero tenerte aquí junto conmigo y de la mano formar nuestro nido Emprender un viaje a través del tiempo y amarnos por siempre y en cada momento Voy a dedicar cada día de mi vida a hacerte feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!